Hola chicos y bienvenidos uno de más por acá, yo soy Figo y esta vez vamos a ver cómo crear la receta para la carnada de proveedor potente Entonces vamos a ir aquí a nuestra bolsa, a la última sección que dice documentos Y vamos a buscar aquí en folletos, receta de proveedor potente Y aquí vamos a ver qué ingredientes necesitamos Aquí lo importante es esta sección que dice qué necesita el explorador Y es un pescado arenoso, moras, arándanos de invierno, frambuesas o vallas de gauteria Entonces vamos a ir a buscar primero nuestro pescado arenoso que es el primer ingrediente Y luego vamos a buscar alguna de estas vallas Entonces vamos a comenzar Bien chicos, estamos en esta ubicación que les estoy mostrando en el mapa ahorita Nuestro campamento está aquí como punto de referencia Y tenemos que venir a esta zona de acá porque aquí es donde se me ha vuelto súper fácil encontrar el siguiente ingrediente En este caso es un pez, entonces vamos a tomar nuestra caña Y vamos a utilizar la carnada correcta En este caso vamos a utilizar la carnada de queso Porque esta carnada es con la que vamos a atrapar al pez mojarra Si ven cada señuelo o carnada Así va a ser el pez que vamos a atrapar Por ejemplo tenemos que utilizar carnadas específicas para los peces específicos En este caso vamos a utilizar la de queso porque con eso si atraparemos al pez que andamos buscando Entonces como les mostré estamos en esta ubicación de aquí Y vamos a ver si lo atrapamos a la primera Porque puede ser que también atrapemos a otro pez Hay dos peces que son atraídos por esta carnada Entonces vamos a recoger un poco el sedal Tienen que mover un poco ahí la carnada o el sedal más bien Con el R2 para poder atraer los peces Ahí lo tenemos Siempre y cuando ya sientan que pica el pez Entonces tienen que tocar el R2 chicos Es nada más de cuidado y de atención Y mover la caña de lado a lado para poder así atrapar al pez que necesitamos Precisamente es el que ocupamos para nuestra receta como hemos visto Es el mojarra Este es el pez arenoso del cual he dado la receta Entonces prácticamente no importa el tamaño Nada más que sea el arenoso o el mojarra Entonces teniendo una vez ya atrapado este pez Vamos a ir a buscar el siguiente ingrediente Vamos a guardarlo por aquí Vamos a recoger nuestra caña Y vamos a ir a buscar el siguiente ingrediente para nuestra receta Bien chicos me encuentro en esta localización de acá Que les voy a enseñar en el mapa Estoy aquí a un costado de O a las orillas del río Dakota En esta sección de acá prácticamente es donde vamos a encontrar Una de nuestras vallas Que nos puede servir Para generar nuestra receta de prueba potente En caso de que no tengan ninguna y es precisamente este el puesto que está por acá Entonces vamos a conseguir las vallas Para así tener nuestro último ingrediente Para nuestra receta de prueba potente Entonces ya teniendo eso vamos a proceder a levantar un campamento Voy a levantarlo por aquí mismo para no atrasarnos tanto Ya que necesitamos crear nuestro campamento Para así conseguir o preparar más bien nuestra receta Entonces ya conseguimos el pescado arenoso Que la verdad no es tan difícil Siempre es importante nada más utilizar la carnada correcta Vamos a irnos aquí donde dice carnada Entonces la que vamos a seleccionar es la del depredador potente Que sería esta Y listo nada más las elaboramos Creo que puedo seleccionar No me fijé Pero creo que puedo seleccionar Ajá las vallas Aquí yo tengo con valla de Gauteria Tengo con frambuesas Tengo cinco frambuesas Tengo bueno la mora creo que es la que acabo de utilizar Entonces vamos a fabricar más con frambuesas Porque tenemos bastantes pescados Los estuve pescando también en el mismo lugar Entonces la verdad no es tan complicado Esto sirve para cazar panteras Para cazar osos Para cazar también Creo que lobos Entonces viene bastante bien chicos Esa es la receta prácticamente que quería mostrarles Espero que les haya servido Que puedan fabricarla ustedes también Si les gustó el video chicos Les voy a pedir que les den un me gusta Un comentario sería súper bueno también Y si es la primera vez que se da la vuelta por acá Suscríbanse porque la suscripción es gratuita Entonces Nos estamos viendo en el siguiente video Repito una vez más Espero que les haya funcionado Y hasta luego